La presentación de la gira de los palmeras por España fue todo un éxito en el Centro Cultural Kirchner. Estuvieron presentes autoridades, amigos y aquellos que se sienten identificados con los palmeras aún sin ser santafesinos, como el caso del exjugador de Colón, Cristian Castillo. Cristian Castillo acompañando a los palmeras en esto que es histórico y cómo lo vivís vos, ¿no? Porque tantos años en Santa Fe, tan relacionado a Santa Fe y con los palmeras que también son parte de esa historia. Sí, bueno, los palmeras es Santa Fe y es Colón. Así que, bueno, me invitaron a este evento, estos 50 años, una trayectoria muy larga, seguramente con mucho esfuerzo. Y estar presente siempre que se puede estar presente con ellos porque es parte de nuestra vida. Yo soy de la familia Sabalera y de la familia de los palmeras. Así que muy contento de lo bien que le está yendo y muy contento con esta gira que van a poder hacer en España. Además, se escucha en todo el mundo ya. No podemos decir, no hay fronteras ya para los palmeras. Sí, los escuchan en todos lados. Después de lo que fue la final de Paraguay, se hizo el hit, se hizo mundial. Y bueno, los palmeras van acompañando a Colón. Entonces uno está doblemente satisfecho por todo lo que pasa. Tantos vestuarios, tantos postpartidos habrán escuchado a los palmeras que uno ni lo puede imaginar. Sí, es una música muy alegre que nos acompañó siempre en los entrenamientos, en los partidos, en el micro, donde nos motivamos y nos arreglamos con todos los temas que lo escuchamos diariamente en nuestras casas. Así que no dudaste, cuando te invitaron dijiste, ahí estoy y acá estás acompañando a los palmeras, antes de su viaje a España. Sí, sí, siempre, siempre. A veces hablo con Marco, tengo muy buena relación con todos los músicos y con Cacho. Y estar acá me siento parte de ellos, ¿no es cierto? Y ahora que van afuera, todos los argentinos que están viviendo en España, poder acercarse y sentir este sentido de pertenencia de la música. Y más si Santa Fecina, más contento aún.